Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Los secretos del Chavo del Ocho que casi nadie sabe. Empecemos diciendo que desde hace un tiempo circuló un video en las redes sociales que pocos han visto, que muestra algo realmente alucinante. Pues se ve que el profesor Jirafales descubre una supuesta infidelidad de Doña Florinda. Pero, ¿por qué digo supuesta? Bueno, en este episodio, una confusión muestra al personaje de Doña Florinda engañando al profesor Jirafales con el señor Barriga. Esto generó gran conmoción entre todos los fans del Chavo del Ocho que lo han visto. ¡Profesor Jirafales! ¡Usted cállese! Y es que en la escena se muestra el preciso instante en que el señor Barriga moja sin querer a Doña Florinda. Esto hace que el cobrador de la renta se arrodille para intentar secar su mandil, sin imaginar que en ese momento el profesor aparecía y viera todo y se confundiera, ya que al ser testigo de este hecho queda indignado. Y le acusa a ella de ser una traidora. Sin embargo, como todos sabemos, la realidad es otra. Y ahí empieza un diálogo bastante gracioso, porque escuchamos los reclamos del profesor Jirafales. Y es que él dice, Los pille infraganti. ¡Usted cállese! ¡Yo no pensé eso de usted! ¡Yo sé que soy pobre, pero tengo honor! ¡Sí! Se avientan unas frases bastante conmovedoras, pero también graciosas. Y a todo esto le reclama a Doña Florinda de una manera bastante épica, ya que le dice, ¿Qué tiene que decir a esto Doña Traidora? Al final, el señor Barriga se defiende diciendo que es un hombre casado que ama a su hijo y a su familia. Pero el profesor Jirafales se va y decide no escucharlos, lo que provoca que Doña Florinda se desmaye dos veces. Una en el vacío y otra en el sillón para estar más cómoda. Obviamente después, el profesor Jirafales se da cuenta de su error y todo regresa a la normalidad. ¿Sí? Es así que no es real el engaño de Doña Florinda. Pero, aquí llega algo nuevo. Ya que hace tan solo unas horas, una insólita teoría sobre el profesor Jirafales y Doña Florinda se ha viralizado en las redes sociales y ha convulsionado a los fanáticos de esta historia de amor. Y es que el atento, galante y enamorado profesor Jirafales parece que realmente es un rufián que engañó a Doña Florinda. Y esto quedó al descubierto por un detalle. Y es que resulta que en una foto de profesor Jirafales en el que se le muestra con un ramo de flores en una mano, sí, el típico regalo que siempre le lleva a la mamá de Kiko, bueno, muestra otro detalle. Y es que en su otra mano, se puede ver un anillo de casado en su dedo anular. Lo que para muchos es una prueba de que él le era infiel a su esposa con Doña Florinda. Y es que seamos honestos, el profesor Jirafales siempre quiso algo con Doña Florinda. Y ella también. Y por eso siempre le iba a visitar. Pero ella también lo quería. Por eso también lo invitaba a tomar una tacita de café y pasar a su casa. Es así que esta foto, donde se ve al actor con un anillo de casamiento, podría mostrar que el profesor era infiel. Ya que estaba casado, y aún así pretendía a Doña Florinda. Quien incluso probablemente estaba al tanto de la situación, ya que es imposible que no hubiera notado el anillo. ¡Profesor Jirafales! ¡Una Florinda! ¡Dio Jirafales! ¡Dio Jirafales! Además, si esto fuera real, todos los de la vecindad lo sabrían. Sí, qué escándalo. Pero no nos adelantemos. Hay otras teorías, las cuales salen sobre este anillo. Y es que sí, para los fanáticos, podría ser una decepción, ver que el querido profesor Jirafales, que siempre mantenía bien las formas, y era todo un caballero, le fuera infiel a su pareja con Doña Florinda. Bueno, es por eso que existe otra teoría conspirativa, que indica que es verdad que él llevaba el anillo. Pero esto fue, porque era viudo, y no se había animado en ese momento a quitarse el anillo. Pero que después, quería tanto Doña Florinda, que se quitó el anillo y se liberó. Y obviamente nadie hablaba de que él era viudo, porque incluso en la realidad, hablar de esas cosas, es muy difícil. O también hay otra teoría conspirativa, la cual dice, que la explicación es mucho más sencilla. Y es que tal vez Rubén Aguirre, el actor que encarnaba al profesor Jirafales, se había olvidado de sacarse el anillo de cazado, para varias filmaciones de algunos capítulos. Es así que el profesor Jirafales no era infiel, ya que quien realmente llevaba el anillo no era él, sino era Rubén Aguirre, el cual lo interpretaba. Ahora bien, para salvar el honor del profesor Jirafales, te voy a contar algo que también pocos conocen. Y es si alguna vez había pasado algo, entre el profesor Jirafales y Doña Florinde. Bueno, empiezo diciendo que Rubén Aguirre, el querido profesor Jirafales, ya falleció hace algunos años. Pero antes de hacerlo, dio una entrevista muy conmovedora, donde dio varias explicaciones. Entre otras cosas, este actor, contó que no le molestaba que le dijeran, profesor Longanice. Pero si le preguntaban que le gustaba, él prefería el ta-ta-ta. Además, contó algo mucho más revelador. Esto es, que su personaje, nunca besó a Doña Florinde, su eterna enamorada. Y tampoco nunca llegaron a casarse, ni a tener nada más. Y es que él comenta, que el amor del profesor Jirafales y Doña Florinde, era un amor platónico, el cual era completamente cursi. Es por eso que si se besaban, se hubiera roto todo eso. Pero que aún así, lo que tenían ellos dos, sí era amor. Ahora bien, ¿por qué Doña Florinde, nunca se casó con el profesor Jirafales? Existen muchas supuestas explicaciones para esto. La primera, es que quizás Doña Florinde, esperaba que su esposo algún día volviera. Y por eso nunca le dio la oportunidad, al profesor Longanice. No sé por qué, pero tengo el presentimiento, de que algo malo puede ocurrir en esta travesía. La segunda, es posible que el profesor Jirafales, se haya cansado de estar esperando tantos años detrás de ella. Y simplemente un día desistió. Buenas noches, profesor Jirafales. Hasta siempre, Doña Florinda. La tercera, es que a Doña Florinda se le acabó el café, y también los churros. Y se quedaron sin excusas, para seguir con su relación en la vecindad. A mí me encantan los churros. La otra vez me comí cinco. No. Profesor, no se comió cinco. Se comió ocho. La cuarta, es que aunque Kiko parecía que le gustaba la idea de un nuevo papá, de pronto se arrepintió, y al no recibir su pelota cuadrada, se opuso a la relación. ¡Sus madre! Y la quinta, la cual también es muy brutal, es que el capitán Federico, el esposo de Doña Florinda, no haya muerto en el altamar. Luego de varios años, haya regresado junto con ella y su hijo. Y ella, aunque amaba al profesor Jirafales, también amaba a su esposo, y decidió quedarse con él. Y el profesor Jirafales, al saber que era lo más conveniente, que se quedaran los tres juntos como familia, y él hacerse a un lado, por eso mejor simplemente se fue. Sí, interesantes, y conmovedoras teorías, que nunca sabemos. Pero aún así te pregunto, para ti por qué al final, Doña Florinda, no se quedó con el profesor Jirafales. Yo solo agrego algo más. Tal vez, el profesor Jirafales, no se quedó con Doña Florinda, en los capítulos de la serie. Pero tal vez, en un mundo alternativo, en el cual el mundo de la serie, si era real, tal vez, ahí sí se quedaron juntos, y los dos se amaron para siempre. A mí me gusta más esa teoría, ya que tal vez, el capitán Federico, sí falleció. Y era triste que toda su vida, Doña Florinda se la pasara extrañándolo, y esperándolo. Sobre todo cuando había un hombre ahí, que realmente la amaba, y que quería pasar con ella, y hacerla feliz, el resto de su vida. Bueno, eso a mí me hubiera gustado, aunque sea en un mundo alternativo, más allá de la serie. Ahora dime, tú qué opinas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.